. Ecatepec, Mex, en medio de protestas, ayer y el miércoles pasado, de habitantes de este municipio para exigir agua en sus colonias debido al creciente desabasto por el mal estado de los pozos que los abastecen, la Comisión Federal de Electricidad CFE cortó la energía a tres pozos que sí funcionan, lo que dejó a unas 210.000 personas sin el vital líquido. Información de la CFE obtenida por el Sol de México a través de la Unidad de Transparencia el 30 de agosto, muestra que casi la mitad de los ayuntamientos en el país, 1028, tenía hasta el 31 de julio pagos pendientes por 6.105,7 millones de pesos. Empresas que incumplen contratos con CFE aceptaron renegociar. Bartlett más de la mitad de este monto, 3.781 MDP, corresponde a 85 municipios del Estado de México, encabezados por Ichapaluca, Texcoco, Chicoloapan y Ecatepec. Este último municipio tiene un adeudo de 212 millones de pesos. Este diario publicó que la lista de alcaldías que le deben a la empresa productiva del Estado incluye a Toluca y Metepec, con 4,5 y 4,1 millones de pesos, respectivamente. Ayer el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, indicó ya estaba en negociaciones para pagar la deuda histórica con la paraestatal, que lamentablemente, dijo, tomó esa decisión en perjuicio de la población. El alcalde anunció que se trabaja en la rehabilitación de 10 de los 22 pozos que continúan colapsados, situación que mantiene afectada a 150.000 ciudadanos sin servicio de agua potable en sus domicilios. El corte de luz en los otros tres pozos de ayer perjudica a 60.000 personas, lo que suman 210.000 habitantes sin el vital líquido. Vilchis Contreras. Consideró que la CFE tomó una medida arbitraria y abundó que el gobierno municipal se encuentra en un proceso de saneamiento, ya que la administración se recibió en un estado de quiebra financiera, sin liquidez y con deudas exorbitantes. Protestas. Por el agua ayer, seis organizaciones más de izquierda de la llamada Unidad Popular ECATAL se manifestaron frente al Palacio de Gobierno, para pedir respuesta a solicitudes de servicios en colonias marginadas del municipio, entre ellas el agua potable que escasea desde hace 20 años, principalmente en la llamada quinta zona en las colonias 1 de mayo, Revolución, 10 de abril entre otras con unas 10.000 familias sin el vital líquido señaló a El Sol de México el dirigente. Gregorio Miranda Herrera. En la colonia Galaxia, la señora Maribel vecina del lugar se extrañó del corte de luz que no son lo mismo, la CFE es del gobierno de López Obrador y aquí ganó Morena, y mire ahora para ayudar a la gente nos corta la luz para dejarnos sin agua, si así se pollan entre ellos que esperamos. Nosotros o mañana van a decir en las noticias los de la CFE que fue otro error, cuestionó, el miércoles pasado. Unos 4.000 miembros de la agrupación Antorcha Campesina desquiciaron vialidades de Ecatepec al marchar del puente de fierro, en vía Morelos, hasta la avenida 30A30 y de ahí al palacio de gobierno, que prácticamente sitiaron para exigir al alcalde diversos servicios urbanos en colonias de la zona de ciudad Cuauhtémoc, principalmente agua entubada para evitar la problemática de las pipas.